Alma de niña yo te amé, te amé Luisito Muñoz, Luisito Muñoz Gran figura de la música popular Y olvido Y ahora llora su dolor Con sus clásicos Es un amor que me ha nacido y la razón No sé por qué me la tienen que nombrar Presenta en su más reciente producción Ángelo Demonios Yo soy el que manda flores Te diga canciones, palabras bonitas Y no les lloren en la tumba No les llores, en la tumba ya no escuchan Contacto 310-408-5626 en Colombia